Hoy me siento confundido que ya no sé ni lo que estoy cantando Si nosotros decidimos que nuestro amor quedaría terminado Sin embargo no he podido, no tengo fuerza, no te he olvidado Sigo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado Sigo soñando contigo, con tu presencia aquí a mi lado Y por eso estoy aquí, con el pecho abierto pa' que comprendas Que estás aquí dentro y no hay manera de poder sacarte dentro de mí Si tomé esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ella es mi alma, a cada minuto pide tu amor Si tomé esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ella es mi alma, a cada minuto pide tu amor Ja, no te 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 Morena de mis amores Escucha bien lo que te estoy cantando Que te dirán mis canciones Lo que en mi pecho yo venía guardando Por culpa de mis temores En tanto tiempo yo me he callado Guardando mis ilusiones Pa' este momento tan anhelado Guardando mis ilusiones Pa' este momento tan anhelado Y por eso estoy aquí con el pecho abierto Pa' que comprendas Que estás aquí dentro y no hay manera de poder sacarte dentro de mí Si tomé esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ella es mi alma, a cada minuto pide tu amor Si tomé esta decisión de llegar cantando hasta tu ventana Pa' que te des cuenta que ella es mi alma, a cada minuto pide tu amor Pa' que te des cuenta que ella es mi alma, a cada minuto pide tu amor Gracias.